Bueno, primero que todo, quisiera darles las gracias a las personas que se han sumado hoy a esta charla. Y bueno, como les contaban, el título de esta charla es Accesibilidad Web, de qué lado de las fuerzas estás tú. Y a medida que vayamos avanzando en la presentación, y al llegar ya al final de la presentación, a lo mejor vamos a poder identificar, estamos del lado de la fuerza, nos gusta iluminar, nos gusta aportar, o estamos del lado oscuro, no estamos haciendo nada, no queremos hacer cambios. Eso es para reflexionar un poco, y nada, empecemos. Bueno, mi nombre es Carolina Aguilera, actualmente me desempeño como especialista en Accesibilidad Web and to Brains. Soy periodista, pero no trabajo como periodista, hace mucho tiempo. Y bueno, mi interés por la accesibilidad web nació porque, bueno, hace ocho años yo comencé a trabajar en el Servicio Nacional de la Discapacidad, en Cenadis, que depende actualmente del Ministerio de Desarrollo Social. Y durante los siete años que estuve ahí, amablemente me pidieron que me hiciera cargo de lo que era accesibilidad web. En ese momento sabía del término, pero no sabía mucho más, y, bueno, mi formación fue muy autodidacta. En esos tiempos todavía no existía tanto, digamos, tanta facilidad, acceder a los contenidos de accesibilidad web, cursos como online, como existen hoy día. Entonces, fue mucho de autoformación, leer, investigar, y nada. Finalmente, terminé amando el tema, y así como también todo lo que favorece la accesibilidad web y la accesibilidad universal, y lo que entrega a las personas. Así que, vamos a partir, comenzando por cuáles son los fundamentos de la accesibilidad web. La accesibilidad web no es un concepto que nace de la nada, ni es un concepto marquetero que la inventó alguien que necesitaba potenciar un negocio, sino que tiene un peso realmente importante. Respecto a discapacidad, porque la accesibilidad web tiene mucho que ver con lo que es la discapacidad, la accesibilidad universal, y también con la inclusión social de las personas con discapacidad, la discapacidad tiene su base, su sustento, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Chile ratificó esta convención en el 2008, por tanto, se hace responsable de todo lo que la convención indica. Y la misma convención reconoce la importancia de la accesibilidad en distintos ámbitos, como el entorno físico, social, económico, cultural, a la salud, a la educación, pero también a la información y las comunicaciones. Y ahí es donde se relaciona con la accesibilidad digital y la accesibilidad web. Y esto para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de esta convención, las personas con discapacidad pasan a ser sujetos de derechos, por tanto, tienen, digamos, derecho a distintas cosas, igual que el resto de las personas. No son diferentes de otras personas. No por tener un disminuido, un déficit, por ejemplo, físico, es menos persona que la otra, que otra que no tiene una discapacidad. Esta convención viene a ratificar eso y a reforzar la idea de sujeto de derecho. También está, a través de esta convención, se indica que la accesibilidad digital es un mandato fundamental. Más adelante vamos a ver lo que entiendo como accesibilidad digital. Y esto tiene mucho que ver con el acceso a internet, sitios, web, aplicaciones, web, aplicaciones móviles, contenido digital y audiovisual, entre otros productos digitales, como también pueden ser los PDF, pueden ser un Word, puede ser un podcast. Todo lo que está dando vuelta en internet tiene que ser accesible, para que las personas con discapacidad puedan hacer uso e interactuar con estos contenidos. Por su parte, la UNESCO, que es el capítulo para la educación, la ciencia y la cultura de la ONU, reconoce que las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, y en especial el acceso a internet, pueden mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque le están proporcionando nuevas oportunidades de empleo y también facilidades para el aprendizaje. Por ejemplo, una persona que tiene alta dependencia, que tiene una discapacidad física, que está en su casa y no puede movilizarse fácilmente, seguramente le va a venir bien que pueda trabajar desde la casa. Y qué mejor que contar con sitios web, plataformas, aplicaciones, tecnología en general, que le permita hacerlo, sin encontrar barreras dentro, digamos, en el uso, al usar estas tecnologías. O, por ejemplo, una persona ciega, pensemos en un escolar ciego que accede al sitio web de su escuela y encuentra todos los contenidos educativos en formatos accesibles. Eso, lamentablemente, por lo menos en Chile, no pasa. Pero tengo fe en que en algún momento vamos a llegar a eso, porque eso sí sería educación inclusiva, por ejemplo. Cuando nos hablen de educación inclusiva, no es solamente que juntemos un grupo de alumnos con otros, sino que también los contenidos educativos, en este caso, no solamente en básica o en media, sino que también en la educación superior, estén disponibles para cualquier persona, incluyendo las personas ciegas, personas sordas, etc. Y, bueno, ¿qué más dice la UNESCO? El contenido de Internet y el diseño de los sitios web deben tener en cuenta las necesidades y exigencias de las personas con discapacidad. Y esto de acuerdo a las normas o estándares internacionales que existan para lo que es la accesibilidad web. Las personas con discapacidad pueden requerir ciertas herramientas, tecnologías, o tener ciertas necesidades que requieren ser atendidas a través de la tecnología para poder interactuar con un contenido web, por ejemplo, o con una aplicación móvil. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como profesionales de las áreas de la generación de contenidos, de diseño, de desarrollo, incluso los que nos toca muchas veces llevar proyectos, es preocuparnos de que lo que estamos generando, lo que estamos produciendo y trabajando, tome en cuenta las necesidades de un sinnúmero de usuarios. No todas las personas somos iguales. Somos iguales en derechos, pero podemos tener necesidades distintas, podemos tener gustos distintos, entonces todo eso va configurando el mundo de cada usuario. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los principales conceptos asociados a accesibilidad web? La accesibilidad digital, que les mencionaba anteriormente, se dice que es un mandato, la accesibilidad digital considera lo que es la accesibilidad y la usabilidad de sitios web, aplicaciones móviles, dispositivos tecnológicos, de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los contenidos que generamos para los distintos canales digitales. Y cuando hablamos de distintos canales digitales, estamos hablando también de las redes sociales, cuyos contenidos de una u otra forma deben y pueden también ser accesibles. En algunas redes sociales, por ejemplo, como Twitter o Instagram, nos permiten actualmente asignar una alternativa textual a las fotos que compartimos. Y si la red social en la que estamos no permite, por ejemplo, configurar esta alternativa textual, podemos en la publicación describir el contenido de la foto que estamos compartiendo o de los documentos que estemos compartiendo. La accesibilidad universal. Este es el concepto, yo diría, como el gran concepto, desde el que se descuelga la accesibilidad web. ¿Y qué es la accesibilidad universal? Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes y productos, también los servicios, así como objetos, instrumentos, herramientas, dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Dentro de esta definición, yo diría que uno de los aspectos más importantes de la accesibilidad universal es la mención que se hace a la autonomía. Que una persona no necesite de otra persona para conseguir algo, para ingresar a un sitio web, para ingresar a su correo electrónico, por ejemplo. Que no necesite de ayuda para hacer una transferencia electrónica. Hablando en el caso del uso de las tecnologías, si lo llevamos a lo que es la accesibilidad en la infraestructura, por ejemplo, que una persona usuaria de silla de ruedas que quiere entrar al metro y viajar en un vagón de metro, no requiera de pedir ayuda a los guardias o a otros usuarios para que lo carguen y lo bajen por las escaleras o lo suban por las escaleras. Entonces, recordar que es muy importante que a través de nuestros productos y de nuestros servicios brindemos autonomía y también independencia al usuario. El diseño universal se entiende como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible. Sin necesidad de que esto sea adaptado ni que tenga que ser diseñado de una manera especial. Nunca nos vamos a poder hacer cargo de todas las necesidades de todas las personas, pero sí estaremos haciendo un gran aporte si consideramos a la mayor cantidad de usuarios posible. Y acá lo que muestra este ejemplo es que finalmente lo que necesitamos desarrollar son soluciones inclusivas que no separe a los usuarios, por ejemplo, por el tipo de discapacidad y a cada uno le vamos a hacer un sitio web especial, por ejemplo, sino que sea un mismo producto o un mismo servicio para todos y que todos puedan acceder al mismo contenido o al mismo servicio. Y bueno, acá nuestro Luke Skywalker se pregunta ¿para qué sirve la accesibilidad web? Y aquí Yoda le entrego un tip. Dice que la accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos, de sus capacidades personales y también independiente de las características técnicas del equipo con el que vaya a acceder a la web. Cuando la web cumple este objetivo, entonces es accesible para personas con un diverso rango de audición, de movimiento, de visión y de habilidades cognitivas. Entonces, frente a un sitio web accesible, el que este sitio sea accesible va a cambiar radicalmente la visión y la experiencia del usuario. Porque la accesibilidad lo que busca es eliminar barreras, barreras de comunicación y de interacción, en este caso, y que muchas personas encuentran en el mundo físico. Pero si están apoyados por lo que es la accesibilidad web y la accesibilidad y la usabilidad en las tecnologías, podrían realizar muchas actividades o realizar trámites a los cuales no pueden acceder porque no pueden moverse de fácil manera porque encuentran barreras actitudinales en el resto de la gente. Entonces, la accesibilidad web, acá lo que viene a entregar es una oportunidad. ¿Ya? Y, bueno, cuando los sitios web o aplicaciones están mal diseñados, pueden crear barreras que excluyen a las personas en el uso de la web. Y no solamente a las personas con discapacidad, sino que a muchos otros usuarios. Y obviamente eso no es lo que queremos. ¿Ya? La accesibilidad web hace referencia a un diseño, entonces, que va a permitir que distintas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web. Y así se transforma en una herramienta que va a permitir fomentar y garantizar el acceso a la información que está en Internet, en particular a personas con discapacidad y también personas mayores. Otro ayuda tip. es más eficiente y efectivo incorporar la accesibilidad desde el principio de los proyectos. Porque así no va a ser necesario volver atrás y rehacer el trabajo. La accesibilidad web es un requisito que tiene que estar presente así como muchos requisitos de diseño o de desarrollo desde un comienzo. ¿Ya? Para esto tenemos que conocer cuáles son los estándares con los que tenemos que trabajar. Tenemos que conocer las características de nuestros distintos usuarios antes de ponernos a diseñar ya de cabeza el la tecnología el sitio la aplicación que se nos ha encargado. ¿Ya? Piensen en un edificio un edificio que se construye y que después viene el hito de construcción y dice pero a esto le faltan los ascensores un edificio de más de dos pisos sin ascensor. Entonces ¿qué tienen que hacer? Pensar cómo miércale ponen los ascensores lo que va a requerir a lo mejor derribar algunas paredes comprar más materiales a lo mejor va a requerir más manos de obra por tanto el valor de ese proyecto por tanto accesibilidad web desde el comienzo. Los beneficios y oportunidades de la accesibilidad web ¿A quiénes beneficia? A personas mayores ¿Ya? Porque las habilidades cognitivas físicas auditivas visuales van cambiando con la edad ¿Ya? Chile es un país que está envejeciendo por tanto cada vez que vayamos a diseñar algo un producto un servicio una tecnología pensemos que nosotros vamos para allá nosotros en algún momento vamos a ser adultos mayores personas mayores podemos pensar en nuestros papás en nuestra familia o solamente podemos pensar en que no por ser personas mayores tienen que estar excluidas de lo que es la tecnología y de lo que es internet ¿Ya? También beneficia a personas con discapacidad temporal como puede ser tener un brazo roto o haber perdido los lentes ópticos también beneficia a personas con limitaciones por su ubicación porque puede por ejemplo estar bajo la luz del sol y los colores por ejemplo del sitio no son contrastantes como debieran ser por tanto no se ve muy bien se ve claro o también porque están en un entorno donde no se puede escuchar el audio o hay mucho ruido por tanto un video por ejemplo con subtitulado que vendría siendo un símil textual del audio del video los va a ayudar a comprender cuál es el contenido de ese video y bueno también va a favorecer a usuarios de teléfonos móviles de relojes inteligentes televisor inteligente y otros dispositivos con pantallas pequeñas ¿a qué aporta? a superar barreras de accesibilidad por ejemplo al material impreso audio y medios audiovisuales porque ofrece alternativas si tenemos un folleto físico por ejemplo un folleto turístico podemos tener una alternativa en el sitio web por ejemplo de la oficina de turismo que sea accesible para personas ciegas por tanto que permita que las tecnologías asistivas que ocupan las personas ciegas funcionen en ese sitio web que el sitio que está en contenido textual esté en audio si existe audio en el sitio web por ejemplo que contenga un símil en texto una transcripción textual y así la accesibilidad web permite entregar diversas alternativas para distintos soportes por decirlo así también permite que el contenido pueda presentarse mediante diversos dispositivos plataformas tecnologías de apoyo y sistemas operativos debido a la flexibilidad del diseño accesible un diseño accesible va a poder ser visto desde cualquier dispositivo tablet smartphone un notebook un computador de escritorio y va a poder ser accesible va a poder ser digamos ese contenido lo vamos a poder ver ya sea que ocupemos por ejemplo la la tablet en posición horizontal vertical por ejemplo si queremos ampliar el tamaño de elementos como de variables por ejemplo como el texto digamos no va a perder estructura los distintos elementos de la página no se van a montar se van a ver claro se van a adaptar al tamaño de la pantalla independiente de las posiciones que se encuentren y por último también aporta a mejorar el negocio y acá vamos a hacer un doble clic para saber cómo o por qué la accesibilidad web entonces beneficia el negocio y de qué forma permite impulsar la innovación dentro de la empresa ya sea a través de de la generación o de la modificación de procesos del cómo creamos las tecnologías de de procesos por ejemplo de capacitación dentro de la de la de la empresa o la organización se empiezan a incluir nuevas herramientas se contratan nuevos perfiles en fin permite innovar en distintas en distintas etapas de la cadena también permite mejorar la marca ya un una organización o una empresa que trabaje y tenga su foco en las personas en los usuarios siempre va a ser mejor mirado por tanto permite incrementar la fidelización de los visitantes también y podría atraer más usuarios porque también el boca en boca yo le cuento o por redes sociales comparto este sitio es súper fácil de usar lo pude ocupar con por ejemplo con mi lector de pantalla lo pude ocupar con el magnificador de caracteres etcétera siempre uno está contando las buenas experiencias y un sitio web accesible siempre va a ser más usable y por tanto va a generar una experiencia de usuario mucho más satisfactoria y así es como también permite ampliar el alcance del mercado también permite minimizar el riesgo legal porque con la al tener sitios web accesibles no van a haber usuarios que se sientan vulnerados en sus derechos por tanto no va a haber un usuario molesto o un usuario que quiera hacer uso de sus derechos o a réplica por decirlo así y nos evitamos una demanda por ejemplo también permite influir positivamente en la optimización en buscadores web y esto gracias principalmente a por ejemplo el correcto etiquetado o descripción de las imágenes si tenemos contenido correctamente descrito los lugares que vamos a ocupar en digamos en este listado que arrojan los buscadores web nos va a llevar a estar mucho mejor posicionado y como les mencioné anteriormente la accesibilidad web también permite mejorar la experiencia del cliente entonces la accesibilidad es esencial para desarrolladores y organizaciones que quieren crear sitios y herramientas web de calidad y no excluir personas del uso de sus productos y servicios ampliamos un poco acá la digamos el conocimiento sobre los beneficiarios de la accesibilidad web y acá podemos ver que la accesibilidad web beneficia a usuarios con diversos tipos de discapacidad o con diversos tipos de origen de discapacidad tenemos usuarios con discapacidad de origen visual ya puede ser una persona ciega o una persona con baja visión puede ser también una persona con daltonismo personas con discapacidad de origen auditivo una persona sorda o que escucha muy poco o tiene un resto auditivo la hipocusia personas con discapacidad de origen físico que puede ser permanente o temporal permanente podría ser un usuario en silla de ruedas que tiene una parálisis por ejemplo o una persona que tiene también una distrofia muscular y ocupa bastones y la discapacidad temporal como la que hablábamos anteriormente una persona que por ejemplo se esguinzó un pie y tiene que usar bota y también a lo mejor un bastón y finalmente la discapacidad de origen cognitivo y aquí encontramos lo que es salud mental trastornos en el habla y el aprendizaje del comportamiento y neurológico un dato no menor en Chile existen casi 3 millones de personas con discapacidad y alrededor de 3 millones de adultos mayores son por tanto datos no menores que nos permiten evidenciar que si tenemos consumidores usuarios para nuestros productos por tanto tenemos que considerarlos ya y en ningún caso va a ser una pérdida de recursos el diseñar para este tipo de usuarios o para digamos la mayor cantidad de usuarios posible ¿cómo acceden al contenido web las personas con discapacidad visual? pueden hacerlo si los contenidos por ejemplo si un sitio tiene un código que está semánticamente correcto es decir sin faltas de ortografía y que obedece a las especificaciones técnicas de cada código si el sitio está jerarquizado mediante encabezado porque esto le permite dar una estructura al momento de ir saltando a través de los contenidos para obtener una digamos una lectura general a por ejemplo las personas que ocupan lectores de pantalla que son que es este software que les va leyendo digamos va transformando el contenido textual en audio ya entonces las personas con discapacidad visual son capaces de escuchar el contenido el tamaño del texto es lo suficientemente grande y esto beneficia por ejemplo a personas mayores personas con baja visión el sitio usa colores que contrastan y también imágenes con este atributo alt de alternativa textual que describe fielmente lo que está mostrando la imagen ya no nos sirve una imagen con una descripción que diga casa azul eso no nos dice nada ya tenemos que saber describir brevemente el contenido de esa imagen ya y también para las personas que por ejemplo presentan baja visión o daltonismo también usar colores que contrasten según el estándar que se utiliza el estándar técnico que se utiliza para diseñar accesible también el sitio ofrece formas de ampliar el tamaño del texto sin que se monten los distintos elementos que conforman la página y se evita utilizar métodos como CAPTCHA ¿qué pasa con las personas con discapacidad auditiva? pueden acceder a los contenidos de un sitio web si los videos que están contenidos en él y las transmisiones online que se hagan disponen de subtítulos y de intérprete de lengua de señas si los audios presentes en el sitio poseen transcripción textual porque las personas con discapacidad auditiva sobre todo con con sordera no escuchan por tanto les viene bien que exista una transcripción en formato de texto del audio también se utiliza un lenguaje claro y mensajes concisos porque las personas con discapacidad auditiva no leen o no poseen digamos la misma estructura gramatical con la que nosotros entendemos los textos por tanto debemos ocupar este lenguaje claro y también mensajes breves y eso en realidad el de ocupar mensajes o textos breves nos beneficia también a todos porque en realidad estar leyendo muchas veces ladrillos de texto no favorece la comprensión del contenido también es útil información en formato textual y si existen íconos que apoyen dicho contenido por ejemplo si yo realizo una transacción en un sitio financiero y además de haber un cambio en la interfaz por ejemplo un cambio de color que indique que está aprobado o que se realizó con éxito que generalmente se asocia a colores azules o verdes también existe un ícono que indique que esa transacción resultó bien por ejemplo un ticket un dedo para arriba o una carita feliz pero digamos algo visual que apoye a la información en formato textual en el caso de las personas con discapacidad cognitiva alguno de los aspectos que podemos mencionar es que pueden acceder si los contenidos están escritos en un lenguaje sencillo y apoyados o ilustrados con diagramas y animaciones estos diagramas y animaciones estas ilustraciones también tienen que contar con un nivel de contraste de colores que sea adecuado y de acuerdo a los estándares técnicos de accesibilidad web se proporcionan contenidos en formato de lectura fácil por ejemplo y se evitan elementos que parpadeen o emitan destellos fuertes en este último punto porque hay que tener cuidado con este tipo de elementos porque pueden por ejemplo desencadenar una crisis de epilepsia existen herramientas para medir esto en los sitios web que es bueno también tener en cuenta una vez que vayamos construyendo diseñando el sitio que podamos ir aplicando estas herramientas de prueba para digamos saber que efectivamente nuestro sitio no podría generar este tipo de reacciones ¿Qué pasa con la discapacidad física? y acá podemos incluir personas que tienen temblores en sus extremidades movilidad reducida baja precisión al realizar ciertos movimientos y ¿Qué es lo que los beneficia o les favorece? el tamaño de los botones o las áreas activas es adecuado especialmente esto para dispositivos táctiles y con pantallas pequeñas se evitan acciones que dependan de un dispositivo concreto como por ejemplo pulsar una tecla hacer clic con el ratón para que el usuario pueda escoger el dispositivo que más le convenga no todas las personas pueden ocupar un mouse por ejemplo no todas las personas tienen la precisión para pulsar una tecla en específico por tanto se le deja al usuario la libertad de que pueda escoger con qué dispositivo quiere interactuar con el sitio y que esos dispositivos también le permitan realizar las distintas acciones o interacciones que nuestro sitio ofrece las distintas funcionalidades que le ofrece al usuario y bueno Luke nuevamente se pregunta porque es una persona que se pregunta muchas cosas sobre todo porque está en entrenamiento y dice cómo lograr que mi sitio sea accesible y acá Yoda le dice seguir las pautas de accesibilidad del W3C tú debes y aquí viene la parte una de las partes más importantes de esta charla y que tiene que ver con qué es el W3C y qué es lo que plantea y para qué sirve lo que plantea el W3C o World Wide Web Consortium o Consorcio Mundial de la Web es la principal organización mundial de estándares de internet esta iniciativa o este consorcio cuenta con un grupo de trabajo que es la iniciativa para la accesibilidad web W3C en inglés y es una rama de este consorcio que vela por la accesibilidad de la web ellos se encargan de desarrollar estándares técnicos internacionales y recursos que describen soluciones de accesibilidad encontramos técnicas y formas de ir probando cómo nuestro sitio web se está cumpliendo o no está cumpliendo con estos estándares técnicos de accesibilidad entonces qué es lo que hace este grupo de trabajo del W3C elabora las pautas de accesibilidad para el contenido web o WCAG por su nombre en inglés y estas pautas lo que hacen es explicar cómo hacer accesibles los sitios los contenidos de la web para personas con discapacidad y a quienes se dirigen principalmente estas pautas de accesibilidad a desarrolladores de contenido web autores de páginas diseñadores de sitios desarrolladores de programas de autor de herramientas para evaluación de accesibilidad web y quien quiera o necesite de un estándar para diseñar sitios web accesibles y esto también las pautas importantes incluyen lo que es la accesibilidad móvil es decir entregan pautas también para diseñar aplicaciones móviles accesibles las las pautas han pasado por distintas etapas han ido madurando con el trabajo de este grupo que es bueno comentarlo a tenido siempre en consideración y ha trabajado en conjunto con la comunidad con discapacidad en la primera versión que son las pautas 1.0 nacieron en 1999 y en 2008 nace la versión 2.0 o se publica la versión 2.0 y en junio del 2018 10 años después la 2.1 y que es la versión que está vigente actualmente esa versión incluye las pautas 2.0 porque no están descontinuadas y agrega nuevas pautas y nuevos criterios y bueno este año también se publicó un borrador de lo que serían las pautas 2.2 pero que se estarían publicando si todo sale bien el próximo año ¿cómo se componen estas pautas? las pautas 2.1 bueno es un estándar técnico que contiene 13 pautas que se agrupan bajo cuatro principios muy importantes y esto tiene que memorizarlo principios perceptible operable comprensible y robusto estas 13 pautas a su vez están asociadas a criterios de conformidad ¿ya? y que son los que me permiten comprobar si mi sitio web cumple o no cumple con las pautas de accesibilidad estos criterios de conformidad son evaluables a través de distintas herramientas que les voy a contar más adelante en total son 78 criterios de conformidad que se dividen en distintos grupos de exigencia por decirlo así cada criterio de conformidad está asociado a un nivel de conformidad que define la exigencia del criterio estos niveles de conformidad son a que es el menos exigente y es la base es el desde lo mínimo luego viene el nivel doble a y luego el más exigente que es el triple a actualmente la el doble b3c lo que recomienda es cumplir con el nivel doble a que el nivel doble a incluye a los criterios de nivel a y esto en total se trataría de 50 criterios que tenemos que cumplir para que nuestro sitio web sea accesible esto también corre para Chile en el caso de los servicios públicos de la administración del estado existe una normativa que es el decreto 1 y que establece que los sitios web públicos deben estar sí o sí construidos bajo o diseñados bajo lo que son estos criterios o estas pautas y estos principios de accesibilidad web a grandes rasgos ¿qué es lo que plantean estos principios? cuando hablamos de perceptible se trata de que la información y los componentes de la interfaz de usuario sean presentados de modo que cualquier persona pueda percibirlos una persona sorda puede percibir el contenido a través del texto por ejemplo o a través de íconos una persona ciega puede percibir el contenido del sitio a través de sonidos a través de su lector de pantalla porque el sitio está construido de tal manera que su lector de pantalla funcione con ese sitio porque las imágenes están correctamente descritas porque los controles y distintos componentes de los formularios están correctamente etiquetados etc. El principio operable indica que la persona puede operar sin dificultad los componentes de la interfaz de usuario y la navegación una persona por ejemplo lo puede hacer a través del teclado lo puede hacer a través de por ejemplo tecnología de eye tracking lo puede hacer a través de un puntero cefálico puede interactuar con el sitio independiente de la tecnología con la que esté accediendo a ese contenido y que por ejemplo le ayuda a interactuar con el computador o con el dispositivo móvil el tercer principio comprensible los usuarios deben ser capaces de entender la información así como el funcionamiento de la interfaz de usuario necesitamos generar contenidos claros contenidos sencillos que cuenten con contraste de color que sean claros en la descripción de sus funciones que cada botón control en el caso de los menús sea tan clara su funcionalidad le quede tan claro al usuario que pueda saber al tiro qué es lo que tiene que hacer con cada elemento y en el caso de lo que es el principio de robustez esto está muy relacionado con lo que es el código con lo que es el desarrollo del sitio en sí y habla de la capacidad del sitio web de ser transmitido interpretado por los diferentes agentes de usuario por ejemplo navegadores web y otros programas y dispositivos como las tecnologías de asistencia las tecnologías de asistencia o asistivas o ayudas técnicas también o productos de apoyo son estos herramientas tecnológicas que le permiten a un usuario con discapacidad interactuar y acceder por ejemplo a los contenidos de la web el contenido debe ser accesible aunque las tecnologías evolucionen ya el sitio tiene que ser compatible entonces con las tecnologías actuales y con las que van a venir y este hermoso esquema no sé que parece una arañita nos muestra cuáles son todas las pautas que están asociadas a cada criterio en el a cada principio perdón el principio perceptible por ejemplo tenemos el uso de alternativas textuales para imágenes también para los audios para los videos el uso es subtitulado y uso de lengua de señas por ejemplo en contenido multimedia audiovisual que el contenido se distinga a través ya sea del contraste de colores por ejemplo o un tamaño adecuado del texto que se le permita al usuario poder ampliar el tamaño del texto y que el sitio siga funcionando que se le permita al usuario por ejemplo navegar recorrer el sitio e interactuar con el sitio a través de teclado darle tiempo suficiente al usuario para efectuar ciertas acciones ya o ejecutar ciertas funcionalidades permitirle que él pueda cambiar el tiempo que se le está dando y así darle distintas alternativas del manejo del tiempo evitar las convulsiones que era lo que hablábamos de evitar los parpadeos y destellos muy fuertes o muy rápido que todo el sitio sea navegable entregar ayudas por ejemplo al usuario ayudas indicaciones instrucciones o pistas cuando va a completar un formulario por ejemplo que nuestro contenido sea fácil de leer y de comprender que sea predecible que nos generen cambios de contexto o cambios de contenido sin que el usuario lo permita siempre hay que avisarle si se va a generar algún cambio al por ejemplo cuando el foco del teclado se posiciona en algún elemento por ejemplo o si activamos tal o cual control dentro de la página eso es a grandes rasgos lo que nos entrega las pautas de accesibilidad 2.1 también incluye incluye recomendaciones técnicas para trabajar por ejemplo con gestos sobre todo para para lo que es accesibilidad móvil por tanto es súper importante que las tengamos en cuenta que las estudiemos y de a poco porque es arte información pero es importante irla conociendo para poder generar productos más inclusivos y que le sirvan la mayor cantidad de usuarios o clientes posible otra de las recomendaciones de las pautas de accesibilidad que nos entrega es el uso de wide area que es una especificación del W3C para mejorar la accesibilidad en formas que el HTML simple no puede hacerlo las pautas 2.1 proponen usar wide area como forma óptima para cumplir con sus criterios de conformidad y dice que bien utilizada esta especificación permite que diseños y funcionalidades muy complejas sean perfectamente accesibles estas son especificaciones técnicas que también es importante conocer sobre todo a nivel de desarrollo y qué es lo que permite digamos a grandes rasgos esta especificación por ejemplo crear controles complejos como barras de progreso deslizadores desplegables alertas árboles de contenido contraíbles y desplegables también elementos sobre los que se puede hacer drag and drop definir áreas de contenido que se actualizan solas como por ejemplo el timeline de twitter son muy útiles pero hay que saber cuándo y cómo ocuparlas y acá otro ayuda tip área es un complemento que sirve para mejorar la accesibilidad de las páginas pero no un sustituto por sí solo de los controles nativos del html ya por eso hay que saber cómo y cuándo aplicarla ¿cuándo se recomienda utilizar área entonces? en lugar de elementos html nativos cuando la característica no está disponible en html cuando está disponible en html pero no implementada en los agentes de usuario cuando está disponible e implementada en html pero el agente de usuario no proporciona el soporte para la accesibilidad de ese elemento o cuando el diseño visual obliga a determinado estilo pero no podríamos decorar un elemento nativo con ese diseño visual esos son unos tips que les dejo este es un tema en el que personalmente estoy recién recién metiéndome a estudiarlo pero de lo que he leído hasta el momento de lo que aprendí hasta el momento me parece muy interesante sobre todo el saber cuándo ocuparlo porque el no ocuparlo cuando se requiere puede arruinar la accesibilidad del sitio por eso es tan importante y bueno acá les cuento algunos nombres de extensiones para navegadores que les pueden permitir comprobar la correcta implementación de Yarea que por ejemplo puede ser Web Developer Toolbar para Chrome y Firefox ARC Toolkit para Chrome Area Validator para Chrome Axe que está disponible para Chrome Firefox y Edge y bueno ahí la el sitio web la página de estas prácticas que la versión que se está trabajando actualmente sigue siendo la 1.1 y si después es necesario que volvamos a la a la lámina para para compartir la 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 URL volvemos otra herramienta una herramienta de evaluación que sería bueno que se tuviera en cuenta para al momento de evaluar un sitio si es que están interesados en la evaluación de sitios web de la accesibilidad de sitios web y acá entramos a lo que las herramientas no había hecho la introducción herramientas de evaluación una de las metodologías que plantea el W3C es el uso de de la metodología de evaluación que tiene que ver con primero definir el alcance ya la página o sitios que queremos evaluar explorar el sitio o la página seleccionar la muestra por ejemplo dentro de un sitio que tiene 30 páginas ya vamos a evaluar 15 por ejemplo ya luego de esa esa muestra se audita a través de validadores o de herramientas o software ya que permiten evaluar distintos aspectos de accesibilidad web como por ejemplo contraste o si existen destellos o parpadeos que puedan generar crisis de epilepsia validar el contenido o sea validar el código html css etc y luego de que se ha auditado y se han tomado print de pantalla de los hallazgos que se han hecho se elabora un informe donde se indican cuáles son los puntos críticos de la accesibilidad web del sitio que es lo que no se está cumpliendo y se entregan y se entregan digamos consejos para poder solucionar estos fallos todo eso basado en lo que obviamente las pautas de accesibilidad web plantean otras herramientas de evaluación y acá ya llegamos a lo que es el software tenemos validadores automáticos de código como tau wave el validador del w3c ya que se permite validar html x html svg etc tenemos el arctoolkit axe lighthouse y sign prove todos estos son gratuitos ya así que pueden descargarlos o agregarlos como extensión a su navegador el software también que yo ocupo personalmente que me gusta mucho el color contrast analyzer y ese está como digamos un software que se puede descargar pero también hay otros software que están en línea que también pueden utilizar el software para la detección de destellos y parpadeos fuera de la norma que es el photosensitive epilepsy analysis 2 teclado y software lector de pantalla como el nvda que es gratuito o jose jose es de pago ya cuenta con una licencia que tiene un valor alrededor de un millón de pesos por tanto sí son muchas lucas y por ejemplo yo lo que utilizo es el nvda que lo puedo ocupar en un computador con windows también se puede hacer un testeo de accesibilidad a las aplicaciones móviles en el caso de las aplicaciones móviles con sistema operativo android está la aplicación test de accesibilidad que se descarga en el teléfono y nos permite ir digamos auditando la aplicación que queremos de la cual queremos saber la accesibilidad y también para los teléfonos para las aplicaciones android de teléfonos android está el software tollback que es un lector de pantalla que viene por defecto incluido en estos teléfonos con este sistema operativo en el caso de los dispositivos apple y también mac está voice over algunos sitios web de consulta para que tengan a la mano que sería bueno que conocieran por ejemplo el blog de olga carreras usable accesible el sitio web web accesibility in mind el sitio web de de que university que es muy bueno este sitio y son los desarrolladores del validador access accesibility resources guías para desarrollar desarrolladores android accesibility for developers de apple material design bueno lo bueno es que esta charla va a quedar grabada por si alguien no alcanzó a notar los nombres para que pueda repasarla y ya llegando al final de la charla la última pregunta que se hace Luke cómo incorporar la accesibilidad digital o web en el equipo y acá a mí me surge me surgió otra pregunta si es la accesibilidad web una prioridad en mi proyecto puede que para mí sí sea una prioridad puede que para el jefe del proyecto o para los tomadores de decisiones no sea una prioridad pero mientras luchamos ahí entre el lado oscuro que serían estas personas que se niegan a innovar que no quieren incluir accesibilidad web que no no sean tiempo de conocer cuáles son los beneficios que tiene la accesibilidad web y no les interesa pensar en el resto de los usuarios de las personas porque nuestros usuarios son personas partiendo por ahí es bueno a lo mejor ir si ustedes están interesados en este tema ir evangelizando a sus compañeros de trabajo y les contando oye esta es la accesibilidad web mira este sitio o estas son las pautas vamos a estudiarlo o pensemos cómo podemos plantear en un proyecto la implementación de accesibilidad web ir buscando formas mientras se resuelve esa lucha con el lado oscuro y ir nosotros nutriéndonos de conocimiento ya respecto a la accesibilidad web no solamente en la parte técnica de lo que dicen las pautas sino también de a qué tipo de usuarios estamos llegando qué personas se están beneficiando con nuestros desarrollos y bueno acá les entrego algunos tips para que puedan incorporarlo en el trabajo de su equipo o de su organización y partimos por incluir el concepto de accesibilidad web o digital como un eje del trabajo de cada equipo desde el comienzo ya que era lo que les comentaba o sea la accesibilidad web es un requisito con el que partimos desde el minuto cero ya también es importante realizar inducción sobre el tema pensando en que el tema ya está implementado dentro de los equipos realizar inducción sobre el tema a los integrantes de los equipos y contarles oye nosotros desarrollamos de esta forma desarrollamos accesible y capacitar también constantemente a los que ya están ahora muchas veces el capacitarse también tiene que surgir de nosotros así como ustedes quisieron estar en esta charla buscar contenido porque todos los días están saliendo temas nuevos también trabajar de acuerdo a los estándares de accesibilidad web tanto para los servicios de productos que diseñamos para el cliente como para nuestros propios canales digitales diseñar para distintos tipos de usuarios incluyendo en las historias o casos de uso las necesidades y características de las personas con discapacidad e incorporar al equipo personas con discapacidad como testeadores de los productos y servicios que desarrollamos ¿por qué? este punto es súper importante nosotros podemos pensar porque las pautas dicen X cosa que las personas con discapacidad ocupan las cosas de esta forma y esta es la mejor solución pero qué mejor que si estamos desarrollando un sitio web accesible y queremos ver si por ejemplo es accesible por teclado pedirle a una persona con discapacidad visual que ocupa el lector de pantalla que lo pruebe o contenido audiovisual o multimedia que desarrollamos que sea testeado o validado por un usuario con discapacidad auditiva y así es muy importante que nuestros desarrollos estén o vayan de la mano con las necesidades que las personas con discapacidad tienen porque la idea es no generar mayores barreras de acceso sino ser facilitadores facilitadores de acceso al contenido que está en la web y que está presente en nuestros sitios web y en nuestras aplicaciones móviles ok ok ya no 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 Gracias. Gracias.